La película está situada en un momento muy interesante e histórico, que es a medio camino entre el regreso a la democracia en el 84, en diciembre del 83, cuando es un Alfonsín, y cierto grado de decepción social cuando el modelo de democracia alfonsinista no funciona y desaparece a fines del 89 y principios del 90. La película está ambientada cerca del final de ese periodo histórico, un periodo marcado entre otras cosas por cortes sorpresivos de luz que son una parte fuerte de la trama. Sí, bueno, todo lo que se encuentra en la película, inflación, los cortes de luz, que ahora se va pasando, los cigarrillos también, eso también hablamos. La cosa cultural de fumar como una cosa. La cosa cultural del ascensor, de estar todos en el ascensor y todos fumando. Esta cosa, por eso decía, también machista, de la cultura, de la mujer, que no tenía mucho lugar y tenía que defenderse en el puesto de los hombres, sobre todo en el ambiente de la policía. Un poco también la corrupción, digamos que la película también tiene esa intriga. No sabés quién es el sospechoso, no sabés quiénes son los buenos y los malos. Si es que hay buenos y malos. Si es que hay buenos y malos. Muy bien, muy bien. Porque nada es lo que parece. Y el tema del sexo y la práctica de juegos sadomasoquistas. Bueno, a esto te voy a decir, la película, más allá de tener elementos sexuales, es una película sensual y se plantea, y polisensual, porque en algún punto no es una película que son los heterosexuales, quiero decir, tiene todos esos elementos. Cuando vos leías algo, ¿no imaginabas que la película le va a tener esa carga de sensualidad? Eh... Sí. ¿O lo intuías? Sí, lo intuía. Primero porque son todos divinos. Entonces ahí... El rey no agarré por eso. Saquen todos la camisa. El rey no agarré por eso. Quería ver a todos semidesnudos. Este sí, mucha sensualidad. Y el tema es, cuando tocan el tema de la sexualidad, está bien tocado, no es que se resalta. Es parte del policial, es tocado con respeto. Por eso nada molesta. No es que es una película, uuuh, que todo está el tema sexual, gay... No, es un... Porque no es eso la película. No, es un súper policial. De los ochenta. De los ochenta.